Te cantan tus hermanas en Cristo, Cristel Besa y Lisette Paredes, para ti, madre querida. Madre, madrecita linda, eres tú, el regalo más hermoso. Madre, madrecita linda, eres tú, la flor bella de mis ojos. En tus brazos tú me amaste, cuando lloraba me consolaste. Gracias mamita por tus consejos, mujer virtuosa esa eres tú. Madre, madrecita linda. Madre, madrecita linda, eres tú, el regalo más hermoso. Madre, madrecita linda, eres tú, la flor bella de mis ojos. En tus brazos tú me amaste, cuando lloraba me consolaste. Gracias mamita por tus consejos, mujer virtuosa eres tú. Amor de una madre es el amor de Dios, puro y sincero, sin condiciones. Amor de una madre es el amor de Dios, puro y sincero, sin condiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, mi hermano Daniel Calamani, siempre por Bolivia, al ministerio, paz y amor. No. 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 Gracias.